Mar de Régil, la hija de la actriz e influencer Bárbara de Régil, se ha visto envuelta en polémica en redes sociales debido a los cuadros que pinta y vende en su galería de arte virtual. La joven artista e Instagram ha sido objeto de críticas por parte de internautas, quienes cuestionan tanto la calidad de sus obras como los elevados precios que les ha asignado. El nombre de Mar de Régil se convirtió en tendencia en Twitter cuando usuarios descubrieron su galería en Instagram y se sorprendieron al ver los costos de sus pinturas, que oscilan entre los 6.000 y 10.000 pesos mexicanos. La avalancha de memes y comentarios despectivos no tardó en aparecer, generando diversas reacciones en la plataforma. Ante las críticas y burlas sobre sus cuadros y señalamientos, la joven artista e influencer habría decidido responder, o al menos eso parece, a través de sus historias de Instagram. En una de ellas, publicó una selfie en la que muestra un gesto de rebeldía al sacar la lengua y mirar directamente a la cámara. Además, en otra historia compartió una imagen de un paisaje verde con la frase en inglés «Estoy en camino» y un emoji sonriendo burlonamente. Sin embargo, Mar de Régil no ha hecho declaraciones directas respecto a las críticas a sus creaciones artísticas. A pesar de la polémica, continúa compartiendo fotos desde el gimnasio en sus redes sociales sin referirse explícitamente a la situación. Los internautas, en su mayoría, se han burlado de los cuadros de Mar de Régil y han cuestionado tanto su técnica como los altos precios de las piezas. Algunos han comparado su valor con el de otros artistas emergentes y han expresado sorpresa por los montos solicitados. Vi que los cuadros de Mar de Régil los está vendiendo en 6 a 10 mil pesos. El arte es subjetivo y le puedes dar el valor que quieras, pero tampoco te pases. Yo estoy estudiando una licenciatura en artes visuales y no me atrevo a vender mis pinturas en más de 500 pesos, que aparte son originales. No hay imágenes de Pinterest. Son algunos de los señalamientos a la obra de Mar de Régil e incluso hay quienes afirman que no serían piezas terminadas o con buena técnica. No hay imágenes de Pinterest. No hay imágenes de Pinterest. No hay imágenes de Pinterest.